pon la cámara quieta, que si no te va a aburrir tranqui, tranqui venga, sube el pie ahí muy bien venga, sigue venga muy bien buenísima esa el empeine bueno muy bien tío buena esa esa es muy buena venga 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 que estás ahí ya, vamos, vamos, vamos venga por allá, tírate un poquito venga hay sueltas, no? si, ahora rodillas ya está, venga, ya está ya relaja bien ahí es buena es buena, Fran ya quedate ahí bien y ya está, tío vas a tener que soltar bien, eh yo no sé pausar el vídeo, eh en el iPhone creo que no se puede ya está, tío la vea pero el edad ya está tío la vea que se ha montado paso es la un buen pegue ahora, pero se me ha roto una regletita, tío y aparte creo que me caía, eh, justo después, en el último metro está muy bonita y recta tiene está guay también venga fran hay nuevo pero vamos de botas Venga, Frank, tranqui, el resto que queda te lo sabe y es fácil. ¿Tú te has pensado qué vas a hacer? La que estamos haciendo. La que estaba el Nacho, la pared esa, la de la derecha alto, estaban ahí en un 7A o 7A más, no sé lo que es, y más a la derecha, justo a los lados era un 6C más. Ah, vale. Esa queda probado, pero desde el momento no puede. ¿Por qué? Porque estaban haciendo el 7A más y no pisábamos, porque estaba igual. Y si no lo ha dado todo, donde estaba el árbaro, la pared esa, si no empezó a hacer algo de esa pared. Era el 6C, ¿no? 6C. ¿Toco? Vale. Venga. Venga, tío. Ya. Ya está eso ahí. Venga, ahí canto, ¿eh? Ya. No lo acuerdo, pero creo que... Sí, sí, ¿eh? Pues decidí que ahora vas tú, ¿eh? No, no se la acuerda. Una de las dos. Venga, muy bien. Venga, buena. Venga, muy bien. 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 Venga, muy bien.